Ya me conocen, mi nombre es Hernán Funes, vamos a hablar ahora de una plaga, que es la mosca doméstica. Trabajo en Chemotécnica ya hace unos años, estoy a cargo del negocio de las exportaciones, del negocio internacional. Y en esta ocasión, la verdad que me gusta mucho interactuar siempre con la cámara y particularmente con Inplag. En otra época, muchas de estas interacciones las hacíamos de manera presencial. La realidad que ahora nos toca atravesar nos obliga a buscar alternativas de encuentros. Y la verdad que tiene algo positivo esto de la cuarentena, como para ver un poco el vaso lleno. Y el tema es que nos forzó a todos a meternos en este tipo de medios, para poder comunicarnos. Y realmente nos acerca. Estaba viendo al pasar, hay mucha gente conectada, no solo de Córdoba, en este tipo de reuniones. Gente de Uruguay, gente del norte argentino. Creo que también vi alguna empresa peruana. Entonces eso está bueno, y creo que es algo que tenemos que aprovechar, porque es una tecnología que llegó para quedarse. Dicho esto, y agradeciendo pertinentemente a la cámara y a la gestión de este encuentro. Antes de arrancar, me gustaría recordarle un par de cositas. Primero, escriban su nombre, apellido y DNI en el chat, quienes no lo hayan hecho. Porque de esa manera, luego la cámara puede cotejar los que se inscribieron, con los que realmente participaron. Particularmente para el envío posterior de los certificados. Y cualquier consulta que vaya surgiendo a lo largo de la presentación, escriban en el chat que estaba Nina, Nicolás y Guillermo ahí leyendo. Y al finalizar mi presentación, antes de hacer un pequeño intervalo, responderé las preguntas que vayan surgiendo. Así de esta manera hacemos un poquito más prolijo la presentación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar entonces de manejo integrado en mosca doméstica. Y como siempre, me gusta a mí encarar estos temas. Voy a ir hablando desde las particularidades de la biología de la plaga, detallando específicamente las acciones de control puntuales. Y cuando hablamos de las moscas, estamos hablando de una especie que pertenece al orden de los dípteros. El orden de los dípteros está considerado uno de los tres órdenes con mayor cantidad de especies dentro de la clasificación de la clase insecta. Y en ese sentido, permite vincular a ese gran grupo de especies con particularidades. Las particularidades que encontramos dentro de los dípteros se pueden ver bien reflejadas en la mosca doméstica. Y cuando hablamos de particularidades, tenemos que describir algunas cuestiones morfológicas. ¿Qué tienen que ver al control? Porque muchas veces, en este tipo de presentaciones, a veces se hace mucho énfasis en algunos detalles entomológicos, que a mí me gusta recalcar que esos detalles y ese énfasis no es en vano, sino que tiene un rol importante en la estrategia de control posterior, o en la interpretación de cuán dañino, cuán perjudicial puede ser esa plaga en un ambiente determinado. Y particularmente, voy a hablar del aparato bucal. El aparato bucal, que como ustedes saben, es la forma que tienen los insectos de ingerir su alimento. En el caso de los dípteros, normalmente hay dos tipos de aparato bucal, que lo vemos reflejados en los dos dípteros más representativos, lo que son mosquitos y lo que son moscas. Los mosquitos con el aparato bucal conocido como picador suctor, que le permite succionar cosas, es como si fuese una especie de tubito, con dos agujeritos que pueden estar uno al lado del otro, o puede estar uno dentro del otro, así concéntricos, con lo cual puede succionar algo y al mismo tiempo inyectar. En el caso del mosquito hembra, ustedes saben que necesita ingerir sangre, un animal de sangre caliente, para poder tener viabilidad en esos huevos, pero también se alimenta de sustancias azucaradas que encuentran en las plantas. De hecho, el mosquito macho y el mosquito hembra, ambos se alimentan de sustancias que pueden encontrar en especies vegetales. Por eso, esa acción de succionar y de inyectar cosas, permite también transmitir virus, o transmitir patógenos, vamos a hablar así de manera genérica, que pueden provocar enfermedades. Y la mosca no es la excepción, si bien no tiene un aparato bucal picador suctor, que pueda penetrar un tejido, ya sea un tejido vegetal o la epidermis, tiene ese aparato bucal adaptado con una estructura en su extremo, conocida como esponja, es un aparato bucal llamado chupador en esponja, que también tiene una acción similar de liberar cosas y succionar. Esa liberación de cosas, de una especie de saliva, que tiene una acción de predigestión, genera un punto de contaminación enorme. Las moscas tocan todo, se posan sobre un montón de superficies, con alta carga de patógenos, y al mismo tiempo se apoyan sobre superficies para alimentarse. Las cuales son medios de cultivo para que esos patógenos crezcan. Y como ustedes saben, todos estos microorganismos crecen de manera exponencial. Esto significa que en pocas horas aumentan significativamente la población de esos patógenos. Y pueden provocar enfermedades. Y es así como contaminan un montón de alimentos. Espera un segundo que voy a dar de alta acá, para que ingresen dos personas que me aparecen. Ahí Iván y Nico, si están escuchando, fíjense que van apareciendo participantes. Si lo pueden habilitar, gracias. Eso en cuanto al aparato bucal. Salimos del aparato bucal, y nos metemos en otros detalles que es muy importante destacar en el caso de los dipteros, y particularmente en el caso de la mosca doméstica, que son las alas. Si uno escucha la palabra, e interpreta la denominación del orden diptero, inmediatamente lo pueden vincular a di, dos, dipteros, significa alas. O sea, son insectos que tienen solamente dos alas. Cuando la mayoría de los insectos en estado de adultos, los insectos alados, poseen dos pares. Y esto tiene que ver con la capacidad de vuelo. Los insectos dipteros tienen muy buena capacidad de vuelo, no solo en distancia, que ahora lo vamos a desarrollar, sino también que son muy ágiles. Y ustedes habrán visto moscas, o determinadas especies de moscas, que pueden incluso hasta mantenerse suspendidas en un punto del aire. Como si fuese una especie de helicóptero, como para hacer una especie de analogía. El segundo par de alas está modificado en otra estructura, que acá se ve muy bien en las típulas. Las típulas son esas especies de dipteros que parecen mosquitos gigantes, lejos están de la biología de un mosquito. Pero sí se ve muy bien en esta especie, al ser tan grandes, el segundo par de alas modificado en lo que se conoce como elterios o balancines, que le permiten dar un equilibrio particular a estos individuos. Los ojos también están asociados con esa capacidad de vuelo. Y particularmente los dipteros ocupan casi todo el tanga macefálico, o sea, casi toda la cabeza. Y cuando hablo de ojos, específicamente me refiero a los ojos compuestos, porque recuerden que los insectos poseen ojos simples y ojos compuestos. Los ojos simples los tienen también las moscas, y normalmente están formados por dos o tres ojos simples, que acá se puede llegar a ver en esta imagen, miren, acá están ubicados en la parte superior de la cabeza. Los ojos compuestos, formados por pequeños fragmentos conocidos como matillos, ocupan casi toda la cabeza. Esto también es algo característico de este grupo de insectos. Las antenas, como ven acá, sirven para comunicarse a través de olores que liberan, de semioquímicos, que permiten de esa manera interpretar señales, y producto de esa interpretación desencadenar una respuesta específica. Estas antenas no son muy marcadas, no son tan llamativas, son antenas pequeñas, con una pequeña arista también, en comparación con, por ejemplo, el tamaño de unas antenas de un lepidóptero, de una polilla, de una mariposa, que son significativamente grandes, o, por ejemplo, algunos taladros, o algunos otros coliópteros, que también tienen antenas muy llamativas. Pero no por ello, porque sean pequeñas, dejan de ser funcionales. De hecho, hay una herramienta muy interesante, la cual vamos a desarrollar, que son las trampas, que tienen olores que les resultan atractivos a las moscas, y las moscas interpretan esos olores a través de las antenas. Porque los olores son esos, son sustancias químicas que están volando, son volátiles, y uno las percibe. Nosotros las percibimos a través del olfato, y producto de esa percepción nos desencadenan respuestas. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, y pasamos por una parrilla, y percibimos un olor a comida, esa reacción de percepción nos genera un ruido en el estómago, o saliva en la boca. Esas son reacciones normales, producto de un estímulo, en este caso, olfativo. En el caso de los insectos, no tienen esa nariz como nosotros, sino que esos olores, esos estímulos, los perciben a través de las antenas. Y los dipteros no son la excepción. Las patas les permiten apoyarse sobre superficies verticales, y es muy común este tipo de insectos voladores, que tengan momentos de reposo, ya sea luego de alimentarse, o simplemente en los momentos de descanso. Y son lugares que necesitamos identificarlos para hacer un tratamiento adecuado. En algunos ámbitos, dada la capacidad de vuelo, tenemos que priorizar productos que tengan buen poder de volteo, quédense tranquilo, que ahora vamos a vincular activos con esa característica de poder de volteo. Y en otros lugares, tenemos que priorizar productos que tengan un poder residual. Que muchas veces, las características de volteo y la residualidad son antagónicas. Como que el producto que tenemos con muy buen volteo no tiene tan buena residualidad, y viceversa. Y la residualidad la tenemos que aplicar en los lugares que sean eficientes. Eso es obvio. Entonces es importante identificar esas zonas de reposo. Y considerar que gracias a las patas y a esas características que tienen esas especies de estructuras como si fuesen almohadillas, entre medio de... en el último tarso de esa pata, le permite apoyarse en superficies verticales o incluso sobre techo. Entonces identificar eso es clave también para aplicar adecuadamente el producto. Y cuando hablamos de mosca doméstica, tenemos que enfocarnos en mosca doméstica, porque en especies de moscas hay muchas. Y muchas especies de moscas a veces pasa con las moscas algo parecido como pasa con las hormigas. Que ven a una hormiguita caminando y son todas hormigas. Y hay un montón de especies de hormigas, así como hay un montón de especies de moscas con características diferentes. Existen especies de moscas de colores metalizados que tienen otro tipo de hábitos, otro tipo de régimen alimenticio de esas larvas. Nosotros vamos a hablar y enfocar específicamente esta charla en mosca doméstica, que básicamente estamos hablando de especies del género musca. Son aproximadamente cerca de 25 especies diferentes, pero tienen un denominador común que poseen fajas en el toras. Creo que todos conocemos a las moscas. Pueden variar un poquito el color en cuanto al tono de los pelitos, el tono de la pilosidad que se encuentra en el abdomen. Pero la característica clave y que nos permite diferenciar que estamos hablando de este género son estas cuatro fajas que encontramos en el tórax. Después podemos ver que ese abdomen puede tornarse un poquito más amarillento, un poquito más grisáceo. Lo mismo que la iridescencia de los ojos. Y la característica esta descriptiva nos permite vincular a propiedades Les decía, las moscas tienen una gran capacidad adaptativa. Es importante distinguir a las especies del género musca para que todos sepamos que estamos hablando de mosca doméstica y vincular esa capacidad adaptativa porque se adaptan a distintos escenarios. Esa adaptación está muy muy asociada también a la capacidad y a la velocidad de cumplir su ciclo biológico y a cómo esa velocidad lo van ajustando significativamente con la temperatura. Son insectos que se conocen como termodependientes. De hecho, en estos momentos en estos meses en las provincias como la nuestra como Buenos Aires y Córdoba suele hacer mucho frío por ende la actividad del estado adulto suele ser menor. Y eso lo vemos incluso en algunas actividades pecuarias donde uno compara cómo se mueven y se desplazan las moscas adultas por ejemplo en un galpón de ponedoras en enero o febrero versus el movimiento de adultos en esta época del año y vamos a ver que es significativamente menor. Por supuesto que habiendo un microclima producto del sistema productivo o producto si hablamos de un hogar o de una industria de la temperatura interna la actividad puede modificarse pero siempre hay una diferencia marcada estacional en climas templados y esto lo extrapolamos a climas tropicales si en el público hay gente de algún país que no tenga tan marcado los inviernos y los veranos o mismo en el norte de la Argentina la actividad se mantiene casi constante y esa actividad hace que la hembra haga su ciclo de vida muy rápido la hembra coloca huevos después de copular con una manera llamativa en cuanto a la velocidad o sea comienza a poner los huevos en menos de dos días después de copular con temperaturas óptimas cuando hablamos de temperaturas óptimas en los dipteros nos referimos arriba de los 30 grados y ese mismo tiempo tarda nueve días con temperaturas subóptimas fíjense en cómo aumenta significativamente el tiempo desde que ese espermatozoide fecunda ese óvulo y se forma el huevito y coloca la oviposición si hay una temperatura óptima o si no hay una temperatura óptima que un espermatozoide forma un huevo perdón fecunda un óvulo y ese producto de esa fecundación se forma el huevo en un proceso de menos de dos días es un montón la hembra coloca baterías de huevos o sea un grupito de huevos no tiene un ovipositor como si lo tienen otros dipteros como puede ser ceratitis capitata o la mosca de la fruta que no confundamos mosca de la fruta ceratitis capitata con drosófila en los ambientes domisanitarios que normalmente los que estamos habituados a trabajar nosotros le decimos vulgarmente mosca de la fruta esa mosquita chiquitita que suele estar vinculada a plantas a fruta a residuos con cierto grado de humedad que es muy diferente a lo que en agronomía se denomina vulgarmente mosca de la fruta por eso destaque el nombre científico ceratitis capitata o anastrefa que también es otro género vinculado a la mosca del Mediterráneo mosca de la fruta la cual si tiene un ovipositor bien marcado como si fuese una aguja que le permite colocar huevos adentro del fruto y es la responsable después cuando agarramos una ciruela o una manzana y comemos y vemos un gusanito ahí adentro es muy probable que sea de mosca de la fruta si ese gusanito no tiene patas o sea es una larva ápoda seguro es la larva de mosca de la fruta si es una larva polípoda eluciforme las que tienen patas falsas y verdaderá es muy probable que sea otra especie del epidoptero probablemente carpocaps pero eso es otro tema pero es importante y es un ejemplo muy bueno de cómo vinculamos características de la morfología de la entomología en este caso de la metamorfosis y la morfología de las larvas para poder identificar a la plaga porque volviendo al tema de mosca de la fruta no es lo mismo el tratamiento para ceratitis que el tratamiento para carpocapsa entonces y eso yo observando la larva y vinculando con esta característica lo puedo hacer volvemos a moscas las moscas colocan huevos a través del ano no tienen ovipositores puestos y si tienen pelitos sensilias en esas alrededor del ano que le permite detectar humedad o sea una mosca no te va a colocar la batería de huevos que es este grupo de 120 huevos más o menos en lugares secos necesita humedad y necesita materia orgánica húmeda ¿por qué? porque básicamente sabe ese individuo de que las larvas que van a nacer de esos huevitos se van a alimentar de microorganismos que crecen en esa materia orgánica de protozoos de bacterias que crecen en materia orgánica y para que esos microorganismos crezcan necesitan una materia orgánica y humedad si la mosca hembra percibe que ahí hay un nivel de humedad bajo que no está húmedo en ese lugar y que no va a haber un buen alimento no coloca huevos en ese lugar entonces acá tenemos otra pauta interesante de que se puede en la medida de lo posible si trabajamos con sustratos húmedos utilizar desecantes esto particularmente en actividades pecuarias aunque también en otro tipo de actividades puede ser incluso recreativas como puede ser un aras en donde se acumula el estiércol de los caballos pero si podemos de alguna manera reducir esa humedad vamos también a evitar que coloquen huevos si ustedes ven las camas en un galpón de pollos a veces se forman unas especies de costras en esos en ese afrecho que se utiliza de piso y cuando uno la levanta hay cierto grado de humedad incluso una temperatura diferente y ahí están los huevos las larvas la mosca va buscando esos lugares de humedad no va a colocar directamente huevos sobre lugares secos y para eso necesita estas encilias que le permiten detectar este grado de humedad dijimos que son termodependientes que son muy buenos voladores que producto de esa buena capacidad de vuelo estas especies tienen estos ojos que ocupan todo el taco macifálico casi estas alas adaptadas para hacer vuelos rápidos y ágiles y la longitud de vida que es algo que también siempre nos preguntan ¿cuánto vive una mosca? es una pregunta en una reunión cuando uno empieza a trabajar de estos surgen ciertas preguntas medias repetitivas y entre ellas está la longevidad de determinados insectos no sé si les ha pasado pero siempre preguntan ¿cuánto vive tal bicho? bueno en el caso de las moscas una hembra puede vivir hasta cerca de un mes y los machos son un poquito menos longevos un poco más de medio mes siempre y cuando haya temperaturas adecuadas las temperaturas afectan mucho esta longevidad y el potencial reproductivo o sea la cantidad de generaciones por años también va a depender en función de si estamos hablando de climas templados o climas tropicales siendo 10 generaciones por año aproximadamente estamos hablando de características biológicas que depende mucho de la temperatura por ende son valores aproximados en países de climas templados y 30 generaciones por año en países de climas tropicales como muchas como muchos insectos no todos hay algunos que no pero como la mayoría de los insectos poseen en la genitalia femenina una estructura conocida como espermateca es una genitalia de una hembra de una mosca donde se encuentran las ovariolas que es lo que estoy marcando aquí que van a ir produciendo los óvulos y en estas genitales se encuentra una vesícula conocida con el nombre de espermateca la espermateca almacenan obviamente espermatozoides y esto le permite a la hembra copular con uno con varios machos normalmente con más de un macho porque tiene una así se garantiza una heterogeneidad genética en esos espermatozoides y guarda todos esos espermatozoides en esa espermateca entonces la hembra cuando requiere fecundar sus óvulos directamente usa de esa reserva que tiene su genitalia por ende a diferencia de otros seres vivos no necesita copular cada vez que quiere dar descendencia simplemente copula con uno o varios acumula el material genético en este caso espermatozoides y lo va administrando a piagere recordemos que también la ovariola va liberando de manera paulatina los óvulos entonces va a permitir de esta manera tener distintos grados maduros de óvulos para poder ir administrando y teniendo siempre una cantidad de huevos maduros y para colocar así posturas rápidas es una estrategia evolutiva de muchos insectos no solo las moscas se destaca también en otros insectos y es interesante porque les permite en otras palabras ahorrar tiempo van a colocar huevos mucho más rápido sin necesidad de copular previamente ¿y cuándo empiezan a copular? porque recordemos cómo es la metamorfosis de estos bichos son holometábulos eso significa tienen huevos pasan a estados de larva ahora vamos a ver cómo es la larva y algunas particularidades después tienen el estado de una pupa y después el adulto en la pupa es cuando ocurre la metamorfosis propiamente dicho lo que va a pasar es destruye todos los tejidos viejos larvales que son absolutamente diferentes a los adultos y forma tejidos completamente nuevos fíjense como es una larva y como es un adulto de mosca son dos individuos completamente morfológicamente hablando muy muy diferentes entonces eso requiere un gasto energético enorme por eso la pupa no se mueve se queda quieta y ahí adentro de ese capullo surge toda la magia ahora después de ese gasto energético ¿cuánto tiempo tiene que pasar la hembra para madurar internamente sus estructuras y poder reproducirse? también la respuesta es llamativa y de alguna manera refleja la capacidad reproductiva en menos de 18 horas ya de salir de la pupa el macho está listo para copular que es un tiempo enorme porque ustedes piensen que en los testículos del macho que tienen testículos internos el proceso de espermatogénesis tarda muy poquito 18 horas ya tiene espermatozoides maduros para poder copular a una hembra y la hembra está apta para ser copulada en menos de 2 horas esto significa que tienen una gran gran capacidad de aprovechar ese ritmo de vida que van que van teniendo el evopisor perdón dijimos que es a través del ano coloca huevos tiene alrededor de estructuras sensoriales que le permiten detectar cierto grado de humedad los huevos son alargados chiquitos de 1 a 1 milímetro y medio los coloca en forma de batería son de color blancuzco o crema si se quiere que pueden si uno lo analiza ir cambiando de color hacia un color más amarillento a medida de que van madurando los embriones antes de explosionar esas larvas y colocan aproximadamente insisto con estos valores aproximados entre 4 y 6 baterías de postura de 120 huevos esta es la capacidad reproductiva que tienen estos insectos estos son valores aproximados hay moscas que pueden colocar mucho más y hay moscas que colocan menos recordemos siempre cuando describimos este tipo de cuestiones en cuanto a capacidad y están vinculados a la biología que hay mucha variación la temperatura influye muchísimo en esa velocidad de maduración en pocas horas los huevos maduran a diferencia de otras especies de 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 dípteros estas colocan huevos si nosotros de repente ¿por qué menciono esto? puede pasar que a veces tenemos basura a la intemperie que libera olores y vengan moscas nos distraemos un segundo y al rato ya hay larvas y larvas activas esas larvas activas son provenientes de otras especies de mosca ¿no? las de género musca en donde no colocan huevos sino que son especies vivíparas, o sea que el huevo está en un espacio preuterino, interno, madura, y directamente en vez de oviponer, larviponen, o sea colocan larvas. Ese es otro grupo de moscas, que si quieren podemos hablar en alguna otra presentación, pero acá cuando hablamos de mosca doméstica, colocan huevos. La generación espontánea no existe, si de repente vemos larvas así en un ambiente en donde pueden alimentarse, es porque viene un insecto que es vivíparo, que directamente dio descendencia de estadios juveniles. La larva es una larva ápoda, como ustedes ya saben, con el extremo cefálico abusado, esto significa que la parte de la cabecita es la parte finita, y posee dos espiráculos bien marcados, también visibles, y tienen unas particularidades, se alimentan de microorganismos, ya dijimos microorganismos que van a crecer en materia orgánica, particularmente bacterias, levaduras, poseen tres estadios larvales, y cuando, ni bien nacen del huevo, le escapan a la luz. Ni bien nacen del huevo, los primeros estadios larvales le escapan a la luz. Este es un dato no menor, ¿por qué? Porque la larva, ni bien sale del huevo, se va a enterrar. Si ustedes están, por ejemplo, trabajando en un galpón de ponedora, donde tiene una masa de guano debajo de las jaulas, las larvas, cuando nacen de esos huevos, se entierran. Entonces, cualquier tratamiento que realicen sobre el guano, va a actuar de manera superficial, pero ustedes no van a ir mezclando el guano, sino que lo aplican de manera superficial. Entonces tienen que asegurarse de aplicar una molécula adecuada, mejor dicho, un formulado adecuado, que tenga la suficiente residualidad para que esa larva que está enterrada, producto que le escapa a la luz, cuando se vuelve afín a la luz, porque es obvio, son insectos, pero no son nada tontos, en el momento que tienen que empupar, se vuelven afín a la luz, y suben a la superficie, duplico en el concepto, suben a la zona exterior, para empupar ahí, y después de esa pupa salir adultos. Porque si empupás enterrado en esa masa de guano, después no puede salir el adulto. Si uno aplica un producto que no tiene la residualidad suficiente, va a tener nada más una acción sobre las larvas llamaduras, las larvas que están a punto de empupar, y no sobre las larvas que están enterradas porque le escapan a la luz. Entonces necesitamos tener eso, porque si no va a ser ineficiente, va a controlar una parte de los estadios juveniles, no todo, y al no tener residualidad, no va a tener un control adecuado. El tiempo que pasan en estadio larval, también depende de la temperatura, podemos redondear aproximadamente en 3-4 días con temperaturas óptimas, y casi un mes con temperaturas no óptimas. Después de esos estadios larvales, esos 3 estadios larvales, el insecto empupa, y empupa en una pupa que parece un barrilito, que lo que podemos agregar a esta pupa cuartacta, o comprimida, ese es el nombre, octecta, cuartacta, quiero decir, lo que podemos agregar es la forma en que sale ese individuo de esa pupa. Fíjense en que tenemos una apertura por una tapita en el extremo, y esto es característico de este grupo de insectos. De hecho, cuando uno estudia zoología agrícola, sabe que el orden de los dipteros está dividido por subórdenes, y una clasificación de los subórdenes, que se conoce como ortorrafa o ciclorrafa, tiene que ver con, entre otras características, con la forma en que sale ese individuo adulto de la pupa. Si sale en forma de tapita, como en el caso de la mosca doméstica, pertenece a un orden particular, y si sale con forma de una apertura de letra de Y a lo largo de la pupa, es de otro tipo de dipteros. ¿Por qué menciono esto? Porque usted me dice, este tipo está loco, está empezando a hablar de cómo abre la mosca a la pupa. Pero a veces encontramos pupas ya sueltas, vacías, porque el adulto salió, y si es una gran ayuda saber cómo salió ese adulto de ahí, para, por lo menos, vincularlo al subórdenes y saber si estamos más cerca de una determinación en función de esa señal de presencia. ¿Cómo es que hace esa apertura de esa tapita? Inflando unas estructuras que tiene en la cabeza, porque el exoesqueleto, ni bien se forma, no es tan rígido como posteriormente. Entonces lo infla, aumenta su tamaño, y permite de esta manera salir de esta estructura. El adulto tiene también una vida bien marcada en función de la temperatura. Hablamos un poco de la longevidad, hablamos de la longevidad del estado adulto, hablemos de la longevidad del huevo a larva, y varía, estamos hablando un poquito más de una semana, temperatura óptima, mes y medio, temperaturas no óptimas. Y esto tiene que ver también con la temperatura y disponibilidad de alimento, alimento y sitios de cría. Son especies que vuelan mucho, o sea que pueden ir a buscar alimento a una distancia significativa, acá la vamos a detallar. Y los adultos se comunican por señales químicas, conocidas como feromonas. Las señales químicas que desencadenan comunicación entre individuos de una misma especie se las conocen como feromonas. Después, en función de qué comunican, las podemos vincular a feromonas de alarma, feromonas sexuales, feromonas de agregación, etcétera, etcétera. Pero también en esas antenas perciben olores de alimentos, a través de lo que se conoce como cairomonas, o cebos alimenticios. Que también, tanto las feromonas como las cairomonas, que las agrupamos conceptualmente en semioquímicos, se utilizan en herramientas para monitoreo y control. La feromonas sexual que utilizan las moscas en la naturaleza, está identificada y se sintetiza y se comercializa fácilmente, que es el Z9 tricocene, que es una sustancia que naturalmente libera a la hembra para llamar a los machos para poder copular. Esta sustancia se puede sintetizar y colocar en algún tipo de formulado para hacerlos mosquicidas. Antes de entrar en esos detalles de herramientas de control, quiero destacar algunos puntos claves en el control, en el mismo, en el manejo. Y para ello, es importante destacar lo que conocemos vulgarmente como criaderos. Los criaderos son las zonas donde van a estar los estadios juveniles, o sea, las larvas, que básicamente es materia orgánica en descomposición, con determinado grado de humedad, que permita un proceso de fermentación, o sea, del crecimiento de microorganismos. Y esa materia orgánica puede ser de origen vegetal o de origen animal. Rara vez infestan cadáveres o animales muertos. Esa está más vinculada a otras especies. Y hay una preferencia por el estiércol en función de la especie. Obviamente, cuando hablamos de moscas, ante un nivel de población alto, la mosca va a estar en cualquier materia orgánica que encuentre. Nosotros hemos visto inspeccionando incluso sitios de cría o criaderos en cepillos o escobillones sucios, con materia orgánica entre medio de las cerdas de ese cepillo, que formaban ahí un sustrato, y las moscas colocaban huevo ahí, ahí había larvas, por ejemplo. Pero si puede elegir, tiene una preferencia, siendo el guano de las aves el más preferido, es decir, el estiércol porcino y el bovino. Después vienen las heces humanas y el estiércol de quino. Pero claramente, cuando estamos ante un problema de moscas, suele haber mucha cantidad de moscas. Y eso tiene que ver con la gran capacidad reproductiva. Si hablamos de monoástricos, y analizamos el componente de promedio de una deyección de un monoástrico, vamos a ver que se encuentran una cantidad de sustancias adecuadas para que los microorganismos, junto con la humedad, crezcan y eso alimenten a las larvas. Acá tenemos alguna foto de galpones de ponedoras, en donde además de guano podemos encontrar huevos rotos, incluso animales muertos. ¿Por qué en las producciones pecuarias hay que controlar estas plagas? Porque uno a veces, cuando visita estos determinados lugares, realmente se normaliza la cantidad de moscas. Es muy común que uno hable con el productor y el primer comentario es se quejan los vecinos porque avanzan las zonas urbanas acercándose a las zonas rurales y los problemas de mosca se van trasladando de una zona a la otra. Pero el principal reclamo, el principal enfrente... Me parece que me silencié. Ahí está. Ahí está. El principal reclamo del productor con la parte urbana, urbanizada, es que uno dice me está llenando la casa de mosca y el productor lo primero que tiende a decir, con excepciones que pueda haber, es yo no tengo tantas moscas. Entonces cuando uno va el yo no tengo tantas moscas se traduce a que realmente tienen muchas moscas. Se normaliza un nivel de mosca. Y más allá de que son molestias, molestas y que pueden contaminar, a los fines productivos afecta y afecta mucho. Y muchas veces no se ve o no se cuantifica también eso. Porque pueden causar enfermedades, hay registros de un montón de enfermedades vinculadas a las moscas en determinadas actividades pecuarias. afectan económicamente la producción de lo que se esté buscando en ese lugar, ya sea litros de leche, kilos de carne, cantidad de huevos, etcétera, etcétera, producto del estrés que generan esas moscas o producto de las enfermedades. Además, ese estrés hace que el animal coma menos. Por ende, tiene menos rendimiento. Y esto está cuantificado. Creo que por acá tengo algún ejemplo en la siguiente presentación de cuánto puede ser el impacto económico. Fíjense acá, particularmente en producciones porcinas, que puede haber por presencia de moscas una pérdida equivalente al 10% en la tasa de crecimiento. Y hay unos trabajos muy interesantes en donde se hizo tratamientos en diferentes establecimientos, en diferentes naves, en realidad. Uno se hizo un tratamiento con un adulticid y con un larvicida, y en el otro no se hizo tratamiento. Primero, se buscó tener un nivel de infestación de moscas similares en ambas naves, como para que sean representativos estos estudios, estos trabajos. En las naves sin tratar, los cerdos alcanzaron el peso de sacrificio a los 120 días. O sea, sin tratar nada, a los 121 días alcanzaron el peso de sacrificio. y hubo una mortalidad del 3%, el 3.3%, que esos son 49 cerdos. En las naves tratadas en donde se le metió el adulticid y el larvicida de manera estratégica, el peso de sacrificio se alcanzó a los 109 días. Fíjense cómo se corrió significativamente. Y la mortalidad bajó un punto 1.1%, que también es bastante. La ganancia media diaria de peso fue 718 gramos día en naves sin tratar y 809 gramos día en naves tratadas. Es producto directo por la mosca. Acá tenemos un ejemplo concreto. Esto después, si le creemos a esto, le podemos poner números. Esto es un trabajo que hicieron en España, por eso está en euros. Pero digo, es significativo. Y a veces esto no se hace, no se tiene, no se contempla y no se puede ver exactamente cuánta pérdida económica puede afectar un sistema productivo la presencia de moscas. Más allá de lo que sí es evidente que son las enfermedades que van apareciendo y se lo van transmitiendo en los animales. La mosca necesita comer, la mosca adulta. Ya hablamos de qué come la mosca en forma de larva. Y son activas durante el día. Si tenemos alguna producción, como por ejemplo que se estira las horas de luz, producto, en el caso de las ponedoras, también se va a estirar esa actividad. Y normalmente de noche a una oscuridad descansan. También le escapan a los momentos de mayor insolación porque sufre mucho la deshidratación. Como muchos insectos, la exposición directa al sol en momentos del año de mucha temperatura los deshidrata. Es por eso que hay que identificar esas zonas de descanso, esas zonas de alimentación del adulto, y esas zonas en donde normalmente son refugios de los momentos de mayor insolación, que tienden a ser lugares donde hay sombra, básicamente, al mediodía. ¿Por qué identificalo? Porque después yo puedo hacer tratamientos específicos con productos que promuevan resibalidad en esos lugares. Además, la mosca se mueve mucho, y normalmente se va a mover hasta buscar una zona de alimento, lo ideal es que encuentre una zona de alimento y una zona de cría medio cercana, una vez que encuentre una zona de alimento se va a mover por ese lugar, no mucho más, requiere alimentos ingeridos en estado líquido, producto del aparato bucal que también les mencionábamos, eso también genera cierto grado de contaminación, si estamos hablando de lugares, no sé, por ejemplo, un frigorífico, o un lugar donde se producen alimentos, la presencia de poquitos ejemplares de moscas pueden ocasionar una contaminación muy severa. ¿Qué más tenemos para decir esto? Se alimenta dos o tres veces al día, vuela y vuela mucho, una mosca, hay registros de vuelo de mosca de 32 kilómetros, en promedio una mosca con una brisa que acompañe su movimiento se puede desplazar fácilmente 5 o 6 kilómetros, esto hace que el problema, el foco, los sitios de cría estén en un lugar y el problema de las moscas adultas esté en un radio de 5 o 6 kilómetros sin ningún inconveniente, por lo cual eso vuelve un poco más complicado todo el manejo. Los adultos, además de hacer esta liberación de saliva predigestora, cada vez que se alimenta liberan deyecciones que son un foco también de contaminación enorme y eso va a contaminar alimentos, en ambientes donde hay poca presencia que no es tan evidente la presencia del adulto, podemos diferenciar las manchitas de esas deyecciones, yo acá saqué una foto en un calpón de ponedora donde se ve muy bien en los tubitos de luz las manchas de las deyecciones de las moscas. Los sitios de descanso, dijimos que tenemos que identificarlos, normalmente no están muy muy altos, están a una altura por suerte porque también permiten hacer los tratamientos residuales en una zona adecuada, en determinados ambientes tenemos que identificarlos esos lugares, en estructuras, vemos en, yo acá tengo varias fotos de calpón de ponedoras pero ven que se acumulan en estructuras por ejemplo en la base de las jaulas, los adultos, en los techos, y el vuelo sí está promovido cuando hay brisas suaves, si hay viento fuerte las moscas tampoco vuelan, entonces es importante también contemplarlo en cuanto a la dispersión de esta plaga, esto ya hablamos un poquito y acá vamos a hablar de cómo planificamos un manejo integrado de plagas, lo primero es hacer un programa de monitoreo inicial, estas dos slides me las pasó el ingeniero Tarelli gentilmente, acá te permite de alguna manera el monitoreo saber qué cantidad de plaga tengo y establecer estrategias en función de esa cantidad de plaga y después mantener ese monitoreo a lo largo de los tratamientos también me permite poder cuantificar la eficiencia del manejo que estoy implementando para ver realmente cuánto disminuyó. Las acciones complementarias al tratamiento químico son absolutamente necesarias, nosotros siempre hablamos de manejo, fíjense, voy a hablar bastante de aplicación de productos pero hablamos de aplicar productos en un contexto de manejo donde hago otras cosas además de aplicar productos y entre ellos tiene que ser reducir los sitios de cría y los sitios de alimento de los adultos y para eso tengo que ver cómo manejo esos residuos orgánicos con cierto grado de humedad estamos hablando de una industria dónde se coloca si son herméticos todo eso es clave para poder evitar la presencia de estos individuos lo mismo que estructuras que favorezcan lo que es cerramiento y exclusión reparaciones que evitan que una mosca vaya de un lugar a otro colocación de mosquiteros por ejemplo lo que son barreras físicas determinar algunos sitios específicos donde las moscas tienen su zona de alimentación de adultos su zona de cría su zona de reposo y hacer tratamientos específicos con larvicina en la zona de cría con productos residuales en la zona de reposo con productos de volteo en la zona donde está la mosca activa el producto de volteo lo tenemos que aplicar con distintas metodologías podemos aplicar con una pulverización simple con una termonebulizadora con una aplicación en frío con equipos livianos con mochilas con equipos pesados todo dependiendo del escenario que tengamos hay alternativa para todos la colocación de mosquicidas de manera estratégica y específica es también clave para poder y el mantenimiento de esto para poder hacer un control adecuado lo mismo que las trampas de monitoreo y de vigilancia que también tienen un efecto de control por supuesto como toda plaga como todo establecimiento de manejo integrado de plaga necesitamos de acciones que nos den herramienta en la toma de decisiones si uno ve una dinámica poblacional de una plaga en función del tiempo vamos a ver que tiene picos y valles en función de la temperatura disponibilidad de alimentos etcétera de condiciones del lugar adecuado lo ideal es pasar de un sistema en donde uno haga aplicaciones de tratamiento en cada uno de esos picos y que producto de esos tratamientos disminuya el nivel poblacional general de esa plaga y esos picos los vamos a determinar con estrategias de monitoreo porque no es solo la prospección visual acá hay mucha mosca acá hay poca mosca tenemos que cuantificarlo y la forma de cuantificarlo es con monitoreo existen trampas específicas para monitorear y poder lograr con esos tratamientos y los monitoreos una tendencia descendiente de la población trampas que pueden ser de captura física mediante una atracción de colores el color amarillo es muy atractivo para las moscas estas placas adhesivas se usan mucho estas trampas de pegamento se utilizan mucho en determinadas actividades y a veces sirve incluso para disminuir el tamaño digamos la población de los adultos ahora si yo coloco solo trampas pegamento en un lugar el control es absolutamente ineficiente vamos a ver una pirámide que siempre muestro que representa cada uno de los estadios de las moscas y los adultos están más o menos representando el 10% del problema hay un 90% de individuos que están en forma de larvas huevos y pupas que no los vemos si yo coloco esto solamente voy a atrapar a un porcentaje bajo de ese 10% o sea que es absolutamente ineficiente esto por sí solo pero es absolutamente necesario incorporar dentro de un plan de manejo integral y esto puede tener un rol de monitoreo o puede tener un rol de control dependiendo del ambiente en el ambiente donde hay mucha cantidad se satura fácilmente como la foto que se ve ahí a la izquierda se satura fácilmente y producto de esa saturación también deja de capturar a otros individuos adultos también tenemos que tener en cuenta eso ¿existen trampas de control físico? claro que sí nosotros estamos lanzando una ya en breve en brevísimo ahora después Nicolás y Guillermo les pueden dar la fecha de lanzamiento pero estamos ahí con como se dice en carteras con este producto que es un producto conocido como con la marca comercial de Radic Fly es un producto que tiene un seo alimenticio hablamos de que las moscas se comunican por a través de las antenas y perciben esos olores bueno lo que hicimos fue desarrollar específicamente una fórmula que lo lo novedoso y lo interesante es que es un formulado sólido que se diluye en agua reduciendo significativamente el olor de lo que se puede encontrar en el mercado de atractantes alimenticios líquidos no sé si alguna vez manipularon este tipo de trampa los atractantes líquidos que vienen embotellados suelen tener un olor tremendo y si tienen la mala suerte de salpicarse una gotita de eso en la ropa les queda impregnado el olor esto es un sebo que es sólido que se diluye en agua y empieza a liberar producto de esa dilución los olores que resultan muy atractivos para las moscas nosotros hicimos unos ensayos para probar distintos tipos de formulados que elegimos el más adecuado en un ambiente de producción pecuaria en un galpón de ponedoras donde había varias naves y realmente la cantidad de moscas que capturamos fue significativa ustedes pueden ser que en estas fotos vean algunos tachitos preliminares sin la impresión como se va a ver comercialmente porque estamos a los fines de desarrollo en donde se fueron colocando estratégicamente y equidistante comparando incluso con marcas comerciales que se encuentran en el mercado para ver la eficacia de lo mismo y hemos visto una capacidad de captura enorme y significativamente mejor de lo que encontramos en el mercado con lo cual le tenemos mucha fe a este producto es un gran producto que va realmente a patear el tablero en este sentido ahora un poco explicando la metodología de estos ensayos que hicimos cómo se cuantificó la captura porque como se ve en esta foto luego de una semana se generaba una masa terrible de moscas entonces lo que hacíamos era vaciábamos las trampas las colábamos con estos coladores pesábamos esa masa de moscas y después medíamos o extrapolábamos ese peso en el número de moscas y el líquido que quedaba luego de escurrirlo se lo rellena con agua y sigue teniendo un efecto atractante posterior que eso es algo no menor porque hace que el producto dure mucho más tiempo comparando y haciendo la misma metodología con estos cebos del mercado se lleva mucho de lo que atrae en ese líquido en el proceso de medición entonces las marcas comerciales habituales disminuían significativamente la atracción y la captura con el correr de las semanas mientras esta gracias a su formulado seco y diluido adecuadamente rellenado mantenía ese nivel de captura se pesaban para que tengamos una idea se promediaba el peso de 10 moscas y más o menos 10 moscas pesan aproximadamente 0 un gramo y así se establece una una cuantificación de la captura estos productos pueden este cebo mejor dicho puede durar un periodo entre un mes y dos meses sin afectarse esa variación de un mes a dos meses depende mucho de la época del año también y como para que tengamos una idea un kilo de moscas son cerca de 100.000 moscas 100.000 moscas teniendo un sex ratio de 1 a 1 que es lo habitual en esta especie son 50.000 hembras haciendo un promedio que esto puede ser más puede ser mayor un promedio de que una hembra puede colocar 200 huevos viables y de esos 200 huevos van a dar 200 individuos porque también en ese promedio está incluida esa mortalidad habitual que hay de huevos y de larvas significa que 50.000 hembras van a dar 10 millones de huevos 10 millones de huevos la captura de un kilo de mosca en una trampa estamos hablando el ciclo de huevo adulto en condiciones de temperatura adecuada dijimos que en menos de dos semanas lo cumplen y tiene una madurez sexual que dura dos o tres días o sea realmente la capacidad que tenemos en 15 días mediante la captura de estas trampas de reducción lo extrapolamos a un billón de moscas en una generación ese es un montón es un montón extrapolando esto que mínimo esto también depende mucho del lugar donde estemos hablando hablamos de 12 generaciones 10-12 generaciones por año es un como se dice coloquialmente una bocha así que es una muy buena trampa probamos distintas cuestiones en promedio estábamos capturando por semana más de un kilo de moscas 1.2 llegamos a unas muestras de un kilo y medio de moscas totalizando durante todo el ensayo casi 30 kilos de moscas capturadas que es un montón realmente es un trabajo muy interesante que después lo podemos en algún otro momento profundizar y ver algunos gráficos porque hemos buscado y no existe en el mercado un ensayo realizado con el rigor científico y estadístico que se le ha aplicado a este tipo de trabajo de desarrollo y es algo digno de mostrar porque realmente muchas veces en este tipo de trampas y lanzamientos se suelen lanzar cosas medio sin este tipo de trabajo posterior y este trabajo de posterior técnico es clave sobre todo para nosotros que lo vendemos y ustedes que lo van a usar conocer realmente el producto porque a veces un producto ya sea esto en el caso de trampas para moscas pero puede ser un rodenticida lo mismo otro producto no tienen realmente los ensayos de desarrollo fidedino confiables como para poder extrapolar después y realmente ofrecer un producto de calidad donde uno lo conozca trampas de luz acá salimos obviamente de las producciones pecuarias yo voy a un productor de avícoles y le digo ponete una trampa de luz adentro pero las trampas de luz son muy interesantes en determinados ambientes en lugares de servicios gastronómicos en industria las trampas de luz pueden ser distintos modelos de una cara de dos caras son importantes las trampas de luz que no son electrocutoras las trampas de luz que electrocutan insectos si no está bien diseñada hay algunos ejemplos de buen diseño que puede reducir ese efecto si no está bien diseñada el insecto es atraído por el tubo y cuando toca el tubo se electrocuta y explota básicamente liberando partículas de insecto hacia el ambiente si uno abajo está cortando pescado puede ser que eso sea puntos de contaminación y no es aconsejable de hecho en algunas industrias están prohibidas el uso de trampas electrocutoras ahora las trampas de luz que tienen un efecto atractivo y detrás de ese tubo que emite una longitud de onda óptima para insectos voladores y específicamente para moscas tiene una placa adhesiva que las retiene permite una captura eficiente ante la reducción de determinados individuos y también un sistema de monitoreo muchas veces esas placas adhesivas tienen una cuadrícula que permite el fácil conteo las trampas de luz también tienen una clasificación que son esos numeritos que ven ahí esas iniciales perdón ese IP que va a estar dado en función del fabricante el detalle de eso que permite determinar en función del número de IP y una vinculación con una tabla si esas trampas se pueden adaptar a determinados ambientes húmedos o a determinados ambientes y a determinados ambientes con niveles de polvos en suspensión habiendo trampa para todos los gustos el objetivo del manejo como siempre es reducir ese famoso tríade que mencionamos en todas las presentaciones que nos vienen a escuchar que es agua, alimento y refugio identificados y sabiendo de esta pirámide que les mencioné en donde el adulto representa ese 10% las acciones que solamente implican una reducción del adulto son acciones que solamente van a implicar reducir el 10% del problema entonces tenemos que enfocarnos al resto y acá hay algo clave todo lo que es la larva y dentro del producto de control de larvas el producto de los insecticidas conocidos como IGR son fundamentales los IGR son los insecticidas reguladores de crecimiento de sus siglas en inglés insect road regulator y sirven para evitar que esa larva llegue a adulto afectando procesos normales de crecimiento y desarrollo de esa larva hay diferentes tipos de IGR ahora no lo vamos a ver y es importante elegir el adecuado en el ambiente específico que uno quiere tratar pero sobre todo identificando dónde están las larvas recordemos que las moscas vuelan mucho y muchas veces nos pueden llamar para hacer un servicio de manejo de mosca en un lugar y la larva o mejor dicho el sitio de cría está ubicado a 5 kilómetros de distancia entonces la pregunta que solemos hacer ¿es este un problema urbano o un problema rural? realmente es de ambos muchas veces por esto que mencionamos del avance de las zonas rurales hacia las zonas urbanas o al revés de las zonas urbanas hacia las zonas rurales en realidad es una solución del problema que puede ser simple y complejo contemplando todas estas particularidades de la biología que estuvimos viendo lo ideal es integrar los conocimientos a hacer una muy buena inspección y a establecer un manejo integrado de mosca particularmente enfocados en algunas herramientas como uso de larvicidas adulticidas uso de trampas para monitoreo captura uso de acciones de exclusión medidas higiénico-sanitarias y modificaciones del medio del entorno esto si lo logramos identificar y ver que está todo en un mismo lugar es mucho más simple ejecutar que cuando vemos que está cada uno de estos escenarios están desparramados y alejados por eso a veces se necesita un compromiso del cliente incluso de vecinos que no fueron los que llamaron para solucionar el problema por eso a veces se requiere hasta intervenciones de autoridades locales para solucionar un problema de moscas a nivel urbano hablamos hablamos de las moscas hablamos de las larvas hablamos del uso de los IGR si uno los compara con los neurotóxicos que es lo que encontramos dentro del mercado aquellos que cortan la comunicación entre neuronas los IGR son un poco más específicos y tienen una acción sobre ese proceso normal de crecimiento y desarrollo la contra que tienen y que más que una contra es importante conocerlo es que son lentos un IGR va a tener una muy buena acción hasta ahora no hay casos citados de resistencia en los IGR que manejamos nosotros va a tener una acción letal sobre la plaga lenta comparado con lo que tarda en matar una plaga un neurotóxico que puede ser minutos o menos segundos dentro de los productos hay una molécula que a mí particularmente me gusta muchísimo es el piriproxifem tiene una gran ventaja el piriproxifem que actúa en parte por millones con muy poquita cantidad actúa por eso fíjense que nosotros comercializamos un concentrado emocionable al 2% pero con muy poquita cantidad de piriproxifem tiene un efecto larvicida y esto es importante porque también esto va a promover mucho la residualidad hablamos de las larvas hablamos de que cuando nace la larva del huevo se entierra le escapa la luz el hecho de aplicar un producto con piriproxifem nos permite y nos garantiza que el piriproxifem tenga un efecto sobre la larva que está en la superficie a punto de empupar y también cuando esa larva que está enterrada suba después de esos 7 10 días dependiendo de la temperatura para empupar a la parte superficial tenga contacto con mayor cantidad de moléculas y hace un efecto letal posterior es un gran producto residual y cómo es que mata la larva el piriproxifem y para eso tenemos que saber cómo para eso tenemos que saber cómo a ver perdón me distrajo un segundito primero tenemos que saber cómo es que funciona la dinámica de estos de estos insectos en cuanto a los niveles hormonales ustedes saben que son insectos sonometábolos van a pasar de larva 1 larva 2 larva 3 pupa y adulto cada uno de los picos de hormonas que desencadenan el paso de un estadio al siguiente está dado por una hormona conocida como hormona de la muda o de grisona representada en este gráfico con esta bardita verde en esta curva roja nosotros vemos la dinámica de la hormona juvenil que va a ser mucho más alta la concentración en larvas mucho más pequeñas hasta acá me siguen esto es el proceso normal de crecimiento y desarrollo de una mosca ahora bien si yo aplico un piriprocifén el piriprocifén imita la hormona juvenil entonces va a ser que esta curva roja se mantenga elevada interpretando en el insecto que siempre tiene que mantenerse en estado larval entonces cuando llegue el momento de empupar no va a empupar a lo sumo va a generar una larva supernumeral y se muere por eso digo que tardan más tiempo comparado con los neurotóxicos en matar a este insecto pero a nosotros no nos importa que la larva tarde 3, 4, 5 días en morir lo importante es que no llegue nunca el daño porque el que ocasiona el daño es el adulto por eso que la molécula piriprocifén me parece una excelente molécula en especies como moscas mosquitos pulgas que el que ocasiona el daño es el adulto y yo le aplico con un producto residual de muy baja toxicidad porque los IGR tienen la característica también que tienen un efecto inocuo en mamífero con un producto residual para construir una planta específica obviamente después si queremos aplicar IGR en especies esterometábolos como cucarachas chinchecama se puede tiene otros pros y otros contras pero que eso da para analizarlo en otra presentación este es un grupo de IGR dijimos que había tres grupos los que imitan la hormona juvenil los que imitan la hormona de la muda que van a hacer que el insecto desencadre rápido y los que afectan la síntesis de quitina en este caso salimos del piriprociferis y nos metemos en el lufenurón que es otra molécula también muy interesante y la quitina es lo que le va a dar dureza al exoesqueleto el lufenurón es un producto es un activo que afecta ese proceso de muda y va a generar que tenga un insecto un exoesqueleto frágil y se termine muriendo por deshidratación pero no solo eso sino que también no pueda mudar su cutícula vieja entonces a veces queda atrapado en la muda vieja y termina muriendo o no se forme y de manera adecuada el primer tramo del tubo digestivo que suele estar bien quitinizado casi digo lignificado a veces en plantas bien quitinizado y producto de esa no dureza no se puede alimentar adecuadamente y se termina muriendo por inanición además de que tanto el piriprocifén como el lufenurón no tienen un efecto sobre los huevos el lufenurón afecta impide la creación de los huevos y el piriprocifén afecta la vitilogénesis la formación de los huevos esto tiene que ver por si estos activos tocan al adulto porque una pregunta que siempre me hacen bueno que pasa si yo aplico piriprocifén sobre una mosca adulta y afecta la vitilogénesis no es 100% el efecto estamos de acuerdo esto pero afecta hace que una mosca ponga menos huevos y el lufenurón pasa lo mismo hace que una mosca coloca huevos que no van a eclosionar adecuadamente si comparamos los tiempos ustedes pueden ver que los los IGR están al nivel del BTI más o menos en tiempo de letalidad estamos hablando de días incluso a veces puede ya ser una una semana eso en cuanto a los productos larvicidas o sea estamos hablando del dragón del demoledor para control de larvas en sitios de cría los adultos los podemos controlar ese 10% más allá de las acciones de manejo que hablábamos de reducción del alimento de de cerramientos y exclusión lo podemos controlar también con acciones químicas y ahí podemos utilizar mosquicidas específicos o aplicación de productos de volteo que tengan o sea lo que se conoce un buen knockdown para matar a los insectos a través de alguna pulverización en cuanto a los mosquicidas básicamente es una molécula de buen volteo también mezclado con atractantes alimenticios y con este famoso cetano de tricocene que yo les mencionaba suelen venir formulados como polvos mojables y uno de esta manera lo puede aplicar diluido pulverizando en zonas estratégicas o un poquito más espeso como pintura se suele recomendar destinar una zona para la aplicación de estos productos alejadas a las zonas donde no quiero que esté el problema porque esto va a traer moscas va a traer moscas a la zona las toca y mueren se puede de hecho hay lugares que destinan un espacio con un mini techito para pulverizar con este tipo de mosquicidad y después incluso se puede reavivar el efecto de atracción mojando con un poco con agua dependiendo de eso de la situación medioambiental que atraviese el lugar porque si llueve torrencialmente no me voy a aplicar claro está porque por más techito que tenga se termina mojando y lavando eso pero es una interesante herramienta que ahora particularmente no la estamos produciendo en la empresa pero que en muy muy breve vamos a hacer un relanzamiento de esto estamos haciendo unas estructuras unas modificaciones en la planta para poder tener una producción específica de esto que se viene con todo bueno acá unos ejemplos de los ensayos que hicieron yo en este momento ni estaba en Chemo Técnica de hecho creo que ese Julio Técnica que ya está en otro en otro segmento es foto de la prehistoria esto más o menos pero son ensayos que se hicieron en el lanzamiento de este producto donde se probaron diferentes mosquicidas y se cuantificaron la captura de esas moscas los tratamientos espaciales los podemos vincular a tratamientos también con muy buen poder de volteo en lugar donde está el adulto y acá podemos aplicar productos que tengan buen volteo no hace falta que tenga tanto espurgue porque la mosca está no es como en el caso que hablamos de los escorpiones o en el caso de Chinchecama que necesitamos que salgan si sepamos que existen productos que van a tener más o menos diferentes efectos espurgues que también a veces el efecto espurgue tiene que ver con la presencia o no de ese grupo ciano en la molécula que es esa unión de ese carbono y el nitrógeno ese triple enlace y produce esa irritación si esa irritación y ese efecto espurgue puede también afectar un poco si estamos haciendo un tratamiento en ambientes abiertos en lugares urbanos entonces también priorizar ese tipo de piretroides tipo 1 como para esos ambientes más vinculados a salud pública y muchas veces hay productos que con alguna mezcla pueden potenciar el poder de volteo pasa con la praletrina la praletina que comercializamos es la chemotrina que está mezclada con butóxido piperonino el butóxido piperonino es un sinergizante que sirve mucho para rotar implementar en un plan de rotación y evitar los férmulos de resistencia porque como ustedes saben el BPO afecta a unas enzimas que se desarrollan en insectos resistentes a las oxidas a la función mixta y esas oxidas se desarrollan en insectos resistentes a peritroides entonces de alguna manera el BPO me rompe el escudo que forman los insectos resistentes y permiten que actúen los insectos en los insecticidas de manera adecuada los piretroides pero además cuando se mezcla BPO con praletrina potencia el efecto de volteo la praletrina la chemotrina es un muy buen piretroide con muy buen volteo por ejemplo para el control de mosca adulta y si hablamos a la residualidad ya tenemos que ir a particularidades vinculadas al ¿cómo se dice? al formulado que nos permitan promover ese tiempo de duración esa residualidad que nosotros llamamos hay algo interesante justamente hace poco escribí una nota al respecto nosotros llamamos residualidad al efecto que dura el producto que tiene su acción insecticida del producto que dura la acción insecticida del producto y en realidad cuando uno entra a hablar de manera correcta en el ambiente donde se desarrollaron estos conceptos como en la parte agrícola la residualidad tiene que ver con el resto del producto que queda en un alimento el concepto puntual de efecto insecticida a través del tiempo está más vinculado con la persistencia pero a los fines coloquiales y a los fines de entendimiento del producto nosotros hacemos como una igualdad entre el concepto de residualidad y resistencia muchas veces la forma correcta es residualidad lo que te queda del producto no sé haces una aplicación sobre el grano y después ese grano va a ser consumido y la residualidad es la cantidad de ese activo que puede llegar a quedar en ese grano pero ya incluso sin efectos insecticidas ¿me explico? porque recordemos que el efecto de insecticidas tiene que ver con la dosis no es el principio de paracelso la dosis es el veneno en cambio la persistencia es el efecto que va a durar la acción de insecticida no los quiero confundir a los fines prácticos de residualidad la persistencia es lo mismo lo floable lo microencapsulado promueve mucho este proceso de duración de efecto de insecticida pero tenemos que conocer los hábitos de la plaga para saber dónde aplicar adecuadamente y el floable tiene que ser de calidad porque miren que pasa en un floable que no es de calidad no es estable y se decanta el floable es el activo finamente molido mezclado con solventes de base acuosa que se evaporan y después queda en la superficie pero si no es estable va a pasar esto y yo puedo volcar el producto en una mochila y estoy aplicando solvente estoy aplicando otras cosas del formulado y no el ingrediente activo y no va a tener un efecto de insecticida adecuado los microencapsulados también es una tecnología fantástica que promueve mucho la residualidad y son cápsulas que mantienen el activo adentro y van a hacer que se liberen paulatinamente manteniendo así el efecto insecticida por largo tiempo tenemos productos de insecticida de amplio espectro como la cipermetrina al 20% que son muy buenos para el control de adultos productos con butóxido de piperonilo el acinet el acinet es un productazo que tenemos que empezar a utilizarlo más en el mercado es un producto que tiene beta-cipermetrina ya es una molécula diferente la cipermetrina es mejor en la beta-cipermetrina de hecho fíjense que al 5% ya cumple sus funciones insecticidas cuando la ciperde calidad que nosotros utilizamos es al 20% y tiene butóxido de piperonilo también es muy buen producto concentrado emulsionable que lo podemos incluso mezclar con el dragón si no quisiésemos usar la mezcla ya que siempre recomendar perdón cinco minutos es por eso dos minutos cinco minutos sí cuando utilizamos el mismo producto y las monjas fenómenos de resistencia de troides y para eso tenemos que rotar con familias químicas diferentes para evitar que aparezca o para que aparezca con la menor interna posible para ello tenemos diferentes tipos de estrategias o usando productos con mutuos supermerinos o rotando con moléculas completamente distintas esa rotación tiene bien planificada y yo tengo que conocer nosotros tenemos que conocer las moléculas que vamos a rotar cuáles son los sitios y modos para rotar porque puede pasar con esas mezclas que queremos hacer en nuestro hospital o estemos mezclando sin sentido productos alternativas para resistencia productos con mutuos de peperinolino tenemos chemotrinas en algunos países los tenemos registrados y pueden ser utilizados y no son internet de sendidura es solamente para la productos como neonicotino es el indiacro que lo mezclamos en la formulación florable con alta actualidad con un bifentrín un buen está diciendo una pregunta de cómo medir los tubos ¿no? sí bueno bueno resumiendo hablamos de manejo de resistencia hablamos de rotar les mencionaba el apolo como alternativa también existen alternativas como el propoxur a través del perfeno fosforados como el primifosmetil del lactelic y el fipronil el fipronil que en este caso es un floable al 20% y estén atentos porque próximamente vamos a tener novedades con respecto a un lanzamiento nuevo también de fipronil muy interesante ya le estoy acá dando una primicia la especificidad también nos permite hacer tratamientos específicos para larvas con larvicidas o buscar mezclas que encontramos en el mercado porque dijimos recién que uno podía mezclar productos para dar a la plaga desde dos flancos diferentes pero la verdad que lo mejor que podemos hacer es comprar productos que ya vengan en su mezcla ya sea como el dragón más que es piripoxifera hipermetrina o el demoledor con la beta hipermetrina y ahora y ahora sí cerrando como conclusiones quiero destacar antes de empezar a responder preguntas que usemos productos dentro del marco legal esto es fundamental y yo lo repito mucho a veces puede ser medio pesado al respecto pero es clave que usemos productos domicilitarios hay productos agrícolas en el mercado que pueden contener el mismo tipo de formulación el mismo tipo de principio activo pero no tienen los detalles específicos en esos formulados o los certificados para ser aprobados en los escenarios que nosotros trabajamos y eso es está fuera del marco legal y corremos un riesgo importantísimo como profesionales de contaminar a individuos no objetivos entre ellos humanos y ustedes mismos hacer aplicaciones en esos ambientes conocer la plaga para en función de conocerla determinar los puntos claves de dónde actuar de qué manera las acciones complementarias llevar adelante complementarias al tratamiento químico que tratamiento químico requerimos elegir adecuadamente y planificar los distintos tipos de controles que vamos a llevar adelante seleccionando adecuadamente el ingrediente activo y el formulado plan de rotación es fundamental en especies como las moscas porque si no vamos a tener sí o sí problemas de resistencia tenemos que establecer un plan de rotación de productos y trabajar siempre dentro de un marco de manejo integral de plaga es fundamental para poder de esta manera también ser eficientes en lo que vamos a implementar ahora sí respondo preguntas disculpen me extendí seis minutos y disculpen el corte pero son cosas que no en estas épocas no se pueden controlar hay varias preguntas inicialmente preguntaron si hay algún árbol que atrae moscas o específicamente para atraerlas o ahuyentarlas sí árbol no lo que suele pasar con los árboles es que ofrecen sombra y ofrecen refugio en los momentos de mayor insolación eso en cuanto a que de repente uno ve en la base de un árbol un montón de moscas a la hora del mediodía y piensa que es producto de la atracción del árbol las moscas están buscando un refugio en cuanto al efecto repelente o el efecto si se quiere insecticida de plantas es para hablar largo y tendido y ahí entramos en esos famosos preparados caseros todos conocemos al paraíso y las bolillitas de paraíso y el purín con bolillitas de paraíso de Melia que tienen o no un efecto insecticida que puede tener un efecto sobre hormigas y demás los preparados caseros y acá me voy por las ramas un segundo tienen una gran contra que no sabemos que estamos preparando y por ahí a veces suena que uno lo dice y está trabajando para un laboratorio y parece que está queriendo vender el producto pero lejos está de eso el preparado casero de en serio ustedes preparan basadas en una receta que encuentran en internet que le dice uno el otro que es por ejemplo hablando concretamente derivado de bolillas de paraíso es un puñado bolillas de paraíso con agua dejar fermentar una semana colarlo y aplicar eso ahí concentran sustancias que naturalmente en esas plantas tienen un efecto insecticida pero lo concentran de una manera que desconocen absoluta y eso puede tener un efecto tóxico incluso mayor que aplicar un producto que conocen de la dosis adecuada y recomendable en donde hay estudios detrás del desarrollo de ese producto ¿existen productos naturales para control de plagas? ¿los podemos hacer? claro que sí no por eso son más seguros ¿existen árboles que atraen moscas? no simplemente buscan el refugio de la sombra después Gonzalo Micio preguntaba sobre la residualidad de los IGRs sí particularmente hablé de la residualidad del piriproxifén es significativa el efecto larvicida hay un trabajo muy interesante que bueno dado el tiempo no llegué a mostrarlo en donde se evaluó la residualidad de larvicida en mosquitos se colocaron diferentes tachitos con larvas de mosquitos y se hizo aplicaciones y los tachitos tenían diferentes volúmenes en una primera vez que era la primera variable tenías tachitos de un cuarto litro y algunos de 20 litros y se hacían aplicaciones de piriproxifén en ULB eso decantaba en el sitio de cría y después se cuantificaba la inhibición de emergencia que es la forma en que vos medís cuán efectivo es el IGR esa inhibición de emergencia se vio pareja en los tachitos chiquitos o en los tachitos grandes la primera conclusión es que el piriproxifén actúa por más que caigan independientemente de la superficie tan poquito que cae que cae en una superficie chiquita o grande y tiene efecto la segunda conclusión es que después del día 37 después del día 37 se seguía habiendo una inhibición de emergencia del 75% o sea que estamos hablando en esas condiciones que eran tachos a la intemperie de más de un mes de residualidad yo te puedo dar un valor de residualidad específico número de días te puedo dar un aproximado porque hay un montón de variables que inciden lo real que hablamos comparando los dos IGR que nosotros trabajamos el lufenurón y el piriproxifén el piriproxifén es muy residual muy residual en ambiente cerrado pero estoy seguro que más de un mes pero tranquilísimo el lufenurón también es residual pero el lufenurón la residualidad está dada más que nada porque es un floable que junto con la beta-cipermetrina tenés un efecto dual ahí muy interesante pero ahí la residualidad está promovida por el formulado no por el activo como en el caso del dragón excelente bueno y para cerrar Gustavo y Pablo Rolfo hicieron algunas preguntas respecto a la utilización del betacrom dentro de plantas alimenticias si estaba permitido o no y qué opinás de las cortinas de viento para el ingreso los mosquicidas son muy buenos dentro de lugares donde se producen alimentos no los tenés que colocar en el exterior bueno normalmente podés tener un ambiente y identificar las zonas donde pueden haber puntos de contaminación de adultos que pueden ser residuos si están vos laburando modificando la estrategia de colocación de esos alimentos que atraen adultos vos podés colocar ajenos a los lugares donde no querés que ingrese la mosca los mosquicidas de la manera que lo explicamos y los podés tener en control no adentro de donde producís alimento las cortinas de viento son buenísimas tienen que estar bien calibradas y tienen que abarcar todo el marco de la zona de ingreso la puerta no tienen que haber zonas sin sin flujo de aire porque si no el bicho te pasa por el cojo y tiene que estar en un ángulo perfectamente vertical porque si está inclinado te hace un efecto de succión del bicho hacia adentro normalmente las cortinas de viento la otra cosa importante que es es una tontería pero vale la pena remarcar tienen que estar prendidas a veces pasa que las cortinas de viento las están apagadas muchas industrias tienen doble puerta de entrada y tienen un sistema de activación de la cortina de viento cuando se abre la puerta inicial y la cortina de viento está en la segunda puerta hay distintos sistemas el flujo de aire se tiene que medir 10 metros por segundo a un metro de nivel del suelo y eso es un caudal adecuado para que los insectos voladores no pasan pero son muy buenos son un poco costosas pero algunas industrias requieren y merecen la instalación de ese tipo de estructuras bien perfecto bueno no hay más preguntas muchas gracias no gracias a ustedes gracias a todos por escuchar hacemos ahora un espacio o yo que me excedí hacemos un pequeño break por si tienen que calentar agua hacerse un café whisky una cerveza o ir al baño o lo que fuere o lo que fuere